Aquí venimos a la canal de mami, cocinando con Nancy. Los ingredientes son una pechuga de pollo cocida y desmenuzada, yo aquí ya la tengo lista, 10 guajillos, 3 jitomates, 2 dientitos de ajo, media cucharadita de comino, 2 clavitos de olor, un cuadrito de chocolate abuelita, un pedacito de cebolla, 2 chiles de árbol y sal al gusto, un paquetito de tortillas de maíz. Para decorar nuestras enchiladas vamos a necesitar media lechuga, un jitomate, media cebolla, crema agria y queso cotija molido. Ahora vamos a poner los jitomates y los chiles guajillos en una cacerola a hervir aproximadamente unos 15 minutitos. Ya están hirviendo los jitomates y los guajillos, vamos a apagar y los vamos a dejar ahí un poquito a que se enfríen para poder licuar. Ahora vamos a poner en la licuadora los jitomates y los chiles guajillos y le agregamos también los condimentos. Vamos a licuar con el mismo caldito donde pusimos a hervir los chiles y los jitomates. No le vayan a poner mucho caldito, vayan viendo conforme vayan licuando. El caldito de chile tiene que quedar espesito para que se le pegue bien a la hora de pasar la tortilla y licuamos muy bien por unos 2 o 3 minutos. Aquí ya tengo la cacerola a fuego medio con poquito aceite. Una vez que esté caliente vamos a agregar todo lo que licuamos y colamos muy bien. Si se fijan quedó espesito como yo lo quería. Le estamos moviendo poquito hasta que hierva y la prueban de sal. Y si le falta sal pues le ponen mar. Eso es al gusto de cada quien. Movemos un poquito la salsita para que no se nos vaya a quemar. Una vez que haya hervido apagamos y retiramos del fuego para que se enfríe un poco y cuando hagamos las enchiladas no nos vayamos a quemar. Aquí ya tengo listos todos los ingredientes que vamos a necesitar para decorar nuestras enchiladas. Ya tengo mi cacerola con el aceite caliente. Vamos a empezar poniendo una tortilla. La vamos a dejar unos 30 a 40 segunditos y luego volteamos del otro lado. Sacamos y la escurrimos con otra misma tortilla para que no lleve tanto aceite. La ponemos en un plato. Abajo del plato ponemos una servilleta de papel para que absorbe el aceite que le quede a la tortilla. Y así hacemos lo mismo con las demás. Aquí ya tengo todos los ingredientes listos y preparados para empezar a hacer las enchiladas. Empecemos. Primeramente agarramos una tortilla, pasamos por el chilito y la ponemos en un plato. Le vamos a agregar el pollito y la vamos a enrollar. Agarramos otra tortilla y hacemos lo mismo con las que vayamos a hacer. Al final le ponen un poquito caldito encima de las enchiladas. Y a mí en lo personal me gusta meterlas un minuto al microwave para que salga bien calientita la enchilada a la hora de comérnosla. Ahora las vamos a preparar las enchiladas. Primero le ponemos la lechuga, enseguida la cebolla, el jitomate, la crema y por último el quesito molido. ¡Listo! Así es como quedan estas enchiladas de pollo ricas y deliciosas. Espero y les haya gustado como yo preparo mis enchiladas. Gracias por ver mis videos y espero que ustedes hagan las suyas. Gracias. Bye.